Y bueno, también ayer en el estadio Azteca, el América y el bicampeón Atlas también empataron sin goles en un partido donde el Atlas fue mejor, de hecho generó las mejores oportunidades, sin embargo no fueron condundentes y también el equipo de Diego Coca tuvo ahí una mala noticia por la baja de Mauro Manotas que se lesionó solito y bueno, hay que ver qué tan grave es la lesión del jugador Rojinegro. Estamos viendo alguna de las llegadas, este disparo al poste del equipo bicampeón, el América por ahí tuvo también algunas llegadas, este disparo también del equipo del Atlas que ya decíamos tuvo las mejores opciones, pero bueno, al final de cuentas, pues no, no hubo goles ayer en el estadio Azteca, hay que ver cómo le va al Atlas y si es capaz al final de ser el primer equipo que se convierte en tricampeón en los torneos cortos. Fernando Ortiz habló en la conferencia después del juego. Vía América intentando buscar por todos lados, idea clara, sí, no fuimos precisos también, ideas que no queríamos también, hay que reconocer, no hicimos un buen partido tampoco, pero al análisis en general frío y rápido, me pareció que había un equipo que intentaba buscar ganar. A la larga creo que este punto va a servir, volveremos a hacer hincapié en lo que los jugadores han logrado en el torneo pasado y seguir insistiendo en algo que estoy súpermente convencido.